Buenas, buenas tardes a todos, saludos cordiales desde la ciudad de Durango, aquí estoy en el puro centro histórico Voy caminando por la calle Gabino Barreda, vengo de allá caminando desde La Paloma Y aquí voy llegando a la esquina de Gabino Barreda y Juárez, ahí va el encinos El camión de encinos para toda la raza de encinos, saludos Esta calle de Juárez corre de sur a norte y aquí estoy justo frente al templo de Santana Aquí está el templo de Santana y el jardincito ese que está en Santana, miren que bonito Aquí me parece que no les había grabado, por eso vine el día de hoy Venimos por allá a Paloma y Zarco y me vine caminando, por acá está la estación para este lado Me vine caminando aquí a este jardincito, esos muchachones va, Jardín de los Enamorados Ahí está Santa María, miren para todas las razas de Santa María, saludotes Ahí está el camión de Santa María y aquí está el centro histórico, miren esta es la calle Gabino Voyando la cámara, como que anda pausándose, ya liberé este espacio pero no sé, miren que bonito es el jardín Aquí están las palomitas, que en agusto Y bueno, la que sigue es el corredor Constitución Que es este, dicho sea de paso, está convertido actualmente en un corredor No hay circulación a partir de Gabino Barrera para la 20 de noviembre, no hay circulación Nomás hay circulación de la estación o del Felipe Pescador a la Gabino Barrera Mira, aquí está el templo de Santana y aquí está este bonito monumento En esta parte, según entiendo, también está, es parte del camino real de tierra adentro Y este es el precioso templo de Santana, miren que bonito está Y aquí están las ventas, miren que bonito jardincito Y bueno, es el jardín de los Enamorados, también vienen los Enamorados aquí a pasearse Miren que precioso está el jardincito Ahí están los Enamorados abrazados, miren nomás Bueno, chulada Aquí, la calle que sigue es la Constitución Miren que bonita está la cantera El templo es como cantera rosa De esa rosada, no sé si era del lado de Zacatecas Pero aquí está el templo, que bonito el templo Y este camino, esta parte, como les comento, es parte del camino real de tierra adentro Y les quería mostrar el jardincito y el templo Así que voy a pasar al templo a verlo Miren que precioso templo Y es para todos ustedes este video Para que lo vean, aquí voy a persignarme dentro del templo Y para que lo vean un poquito Para que lo conozcan, lo que no lo conocen, vean Miren que bonito Miren que bonito está el templo Ahí está el altar mayor, pura cantera Y bueno, pues aquí está la salida, el confesionario Y tiene un ingreso también por la otra callecita que es una privadita que está ahí Ahí está el órgano de arriba, miren Y este es el bello templo de Santa Ana Bien bonito está el templo Y bueno, como les comento aquí, pasa el camino real de tierra adentro Ahí está un letrero que lo dice más para allá Un letrero muy parecido al que está ahí en nombre de Dios Y bueno, seguimos caminando Las molduras, qué bonitas molduras tienen, miren Qué precisas molduras tienen Y bueno, seguimos caminando Voy a cortar el video Y aquí está el jardincito No sé cómo se llama, a ver si alguien me dice cómo se llama este jardincito Y voy a empezar a caminar por el corredor Constitución Que es este que está ahí Como les comento ahorita, Constitución sí tiene circulación De la estación del Felipe Pescador hasta Avino Barreda Pero aquí para allá no tiene circulación Voy a empezar a caminar otro video por aquí por el corredor Constitución Saludos para todos, bendiciones